Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Rodríguez, soy de tercer semestre de hotelería y turismo y el día de hoy voy a hacer pizza para la clase de principios gastronómicos entonces, tenemos la harina en el centro, voy a hacer un huequito y voy a ponerle el agua y alrededor voy a ponerle la gal sin contacto con la levadura que voy a poner en estos momentos y luego, en la levadura le voy a poner un chorrito de aceite y empezamos a ir mojando la harina de a poquitos vamos a ponerle un poquito de orégano a la masa y cerramos y seguimos mezclando centro, centro, centro y vamos a empezar a bolearla la dejamos en el recipiente la tapamos con vinipel y la dejamos reposar listo, ahora para los tomates voy a quitarle esta parte primero y vamos cruz y vamos a poner en agua caliente ahora estoy cortando la cebolla en dobles y celado el ajo vamos a picarlo y comenzamos listo, entonces tenemos el chapiñón vamos a cortarlo en láminas tomate ya está listo entonces vamos a ponerlo en agua con hielo listo, entonces vamos a pelar los tomates se pelan solos listo, entonces los cortamos lo cortamos y vamos a poner en el sartén un poquito de aceite los tomates el ajo la cebolla y los talos perfecto, tengo la carne molida entonces voy a ponerle un poquito de sal pimienta les gusta la pimienta entonces un poquito más tenemos páprica cúrcuma orégano y un pelo de jengibre molido y le empiezo a mezquilar en el video el profesor lo hace albóndigas pero entonces en este caso como voy a hacer mini pizzas entonces lo voy a hacer sin albóndigas sino la carne de molida total listo la mantequilla ya está derretida entonces voy a agregar la carne perfecto entonces vamos a poner la salta en la licuadora la salta en picadillo en la licuadora y vamos a licuar listo entonces como había dicho al principio del video voy a hacer mini pizzas entonces dividí la masa en bollitos pequeños vamos a empezar a hacer circulitos como lo voy a hacer en horno lo voy a poner a 180 grados unos minuticos en el horno para que se haga perfecto la carne ya está entonces vamos a ponerle nuestra salsa un poquito se precalentaron un poquito y ahora si vamos a llenarlas entonces voy a ponerle un poquito de salsa champiñones que no falten dijimos que ni íbamos a hacer albúndigas pero quedaron más o menos como como pedacitos gruesos listo entonces termino con salame y queso esta fue una combinación de queso pera con queso mozzarella listo que no lo voy a ponerle Gracias.